¿Estás listo para los sonidos del Club Edition? Puedes escuchar canciones exclusivas que nunca jamás habrás escuchado en otro sitio. The best in techno, tech house and minimal from around the world. All handpicked by Stefano Noferini. Join the millions of listeners each and every week and share the passion for quality music. Júntate con millones de oyentes cada semana y todas las semanas. True Music for True Followers. You are tuned in to Club Edition with Stefano Noferini. Club Edition, radio show Stefano Noferini, new episode number 246 live this week from La Feria Club Santiago, Chile. Enjoy the music, enjoy the Club Edition live. Hola a todos, esta semana Club Edition en vivo desde La Feria Club en Santiago, Chile. Disfrutta la nueva musica con Club Edition, radio show Stefano Noferini live. Red enorm�� 90-Cas de la protocols isch floaters. Yo ya acostumbrate por un grupo warning dewanda jug, radio show Stefano Noferini. ilah Eugenico, radio show Stefano Noferini, telekro amor promedios. clareRCRAOnee enjoy, 밝혔gnar y asks de twoением que Nermith google fans, Teachers know andoths notated. Pero desde la года, tengo todos muy un动 Kirch salads. plus fish y ahora estoy bien, hanno a todos sentimientos ļer. Esa mostra la presentidad del adventurous mundo. But de alguna manera con un movimiento activo visible justa sneaky y no幕 España te x low. Y todos tienen una convgicamente y nopptacon lengua gowne the peoria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Don't forget. Club Edition. Every week. Also Spotify. And then a new channel on YouTube. The official Club Edition channel on YouTube. Enjoy the weekend. See you next week. Bye bye. And ciao. Club Edition cada semana in Spotify. E ahora el nuevo canale de YouTube. Club Edition official channel YouTube. Que tiene un buen fin de semana. Un saludo y un abrazo desde Stefano Noferini. Ciao. You've been listening to Stefano Noferini's Club Edition. Has estado escuchando el Club Edition de Stefano Noferini. If you want to listen again to the sounds of Club Edition, then pop over to Stefano Noferini.com or find us on SoundCloud or through iTunes. Si quieres volver a escuchar los sonidos de Club Edition, pásate a StefanoNoferini.com y encuéntranos en SoundCloud, XCloud o a través de iTunes.